de la copa Samsung, una copa que reúne a treinta y dos equipos, ahí mira quién llegó, Quique. Pichita. Preguntó por usted. Gracias, saludos, Mago. Mira, y también los chiquitines andaban con el PLOS, ahí vemos a señor Carlos Lórez, gerente general de Samsung del Salvador, también saludos a Billy, y mira todos los chiquitines, estamos hablando de treinta y dos colegios, todos listos para participar, y ¿sabes lo mejor de todo? Que son edades de diez, once años, ¿sí? Donde están los chiquitines que se emocionan, que iban a conocer, ahí estaba también la zona de experiencia Samsung, donde toda la gente pudo probar los aparatos, las tablets, las Galaxy Tab, estaban también los chiquitines por acá, mira, esperanzados a poderse llevar a esa copa, y se disfrutó de un ambiente de alegría, mira, casi tratando de hacer recortes, se va para la derecha, mira, 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 este si no me equivoco en el colegio Champañán, este, este chico, este rubio, este rubio, ¿sabes cuántos goles hizo, Quique? Parece Uligenes. Cinco, cinco goles, este fue el primer gol del torneo. Caperucita Roja. Mira, parece Uligenes. El que jugaba en la Juve. Nébde, Nébde, vamos con las declaraciones de lo que pasó en la Copa Sanzu. Queremos devolverle a nuestro querido El Salvador todo lo que nos ha dado como marca, y que más que hacerlo con nuestros niños, ¿no? Que son el futuro de nuestro país. Queremos impregnar en ellos, no solo porque se lleven el premio mayor, que son diez mil dólares para su centro de tecnología, sino que también impregnar en ellos valores como trabajo en equipo, una mente sana, y valores como incentivo del deporte, ¿verdad? Que son los que nos van a mantener a ellos y a nosotros para dirigir el país. Sí, en realidad que estos eventos deberían de ser continuos. La felicitación para Samsung, que está haciendo esta Copa Samsung dos mil trece, es lo mejor de todo, que son chicos de diez, once años, por lo cual también aquí empiezan a conocer sus aptitudes, también cómo se van a ir desarrollando en el fútbol, comienzan desde pequeños, se incentivan a jugar por una copa entre treinta y dos colegios al estilo mundial, una copa que dura un mes y medio, que es continuo en el juego de los chicos, y esto también pues abona a que el fútbol siga creciendo. Para la empresa privada, tomar a la iniciativa de Samsung para hacer copas como esta.